¡Hola! ¿Qué tal mis queridas uñísticas? Sean bienvenidas al canal. Hoy les traigo nuevos diseños navideños, así es que no se muevan de ahí de donde están. Aquí ya tengo mis uñitas pintadas. De hecho ya las tengo todas con base, pero quiero mostrarles que tiene dos colores en forma vertical. Ya que las cure, apliqué un poquito de top o también pueden aplicar base, lo que ustedes quieran. Simplemente algo que sea transparente para poder adherir cierta decoración. Voy a estar utilizando estos flakes. Son ojuelitas, es como tipo efecto espejo, pero en ojuelas. Las voy a tomar con un pincelito y solamente voy a aplicar muy poquititas en la parte derecha. Vean que son unos pequeños flecos. fragmentos metálicos, pero bien pequeñitos. Solo voy a aplicar algunos y voy a llevar a lámpara para que se fijen y después aplicar mi decoración. Ahora sí paso a lámpara. Aquí ya saqué de lámpara y apliqué mi top mate y luego volví a meter en lámpara y cure. En la parte más que nada donde no hay flakes, voy a estar marcando un corazón. Nada más es para guardarle como espacio a esta parte, ya que vamos a estar realizando otra cosita por aquí. Este gel está un poquito raro. Este que estoy utilizando, pero ustedes utilicen el que mejor les funcione. La verdad es que lo compré para probarlo. Como que ya sabía que no iba a funcionar, pero aún así lo compré. Pues para probar, no me quedo con las ganas, pero la verdad no me gustó. Solo que no me gusta desperdiciar las cosas. Cuando no les encuentro el uso principal para lo que lo compro, pues lo utilizo para otra cosa. Por ejemplo aquí, para marcar cosas que no son muy importantes, o sea que no tienen que quedar muy definidas porque vean que no tiene mucha pigmentación. Y déjenme se los enseño, la verdad, porque no lo recomiendo. Ay, ¿dónde está? Vean, es este. Por eso les digo que este me gusta más. Pero bueno, aquí ya está. Marqué y voy a llevar a lámpara solo para proteger, o sea para que ya no se me vaya a borrar. Después de este paso, sí tengo que limpiar para quitarle la inhibición, lo pegajoso, a este trazo de corazón. Ya que voy a estar realizando otra técnica, la cual no me beneficiaría si yo le dejo la inhibición ahí. Voy a comenzar a hacer trazos. Este, esto ya es al gusto de ustedes, pero vamos a hacer unos trazos de esta forma. Donde termina un trazo, comienzo a hacer el otro. Más o menos, ¿verdad? Y luego, así podemos unir. Podemos unir. Y pues aquí le hacemos la figurita. Esto es como para que te quede más simétrico todas las líneas. Pero si tú lo quieres hacer de uno por uno, también te queda muy bien. Aquí vamos a agregarle líneas. Y aquí pues ya no hay mucho espacio. Así es que vamos a tratar de, pues, de ponerle también unas líneas por aquí. Para que no nos quede como que muy hueco. Voy a continuar. Ya saben, le hago un trazo. Y este lo voy a juntar por aquí. Es como que al contrario. Y aquí pues ya no se alcanza a ver el de abajo. Pero, pues, como les digo, nada más engrosamos poquito. Y vamos a hacer las líneas que tenemos por allá por arriba. Esto lo voy a alargar un poquito más para que no se vea tan hueco. Cuidando siempre el contorno del corazón para que nos quede bonito. Que nos quede bien. Porque ahí vamos a realizar algo. Vamos a utilizar la técnica del acrílico, espolvoreándolo por encima. Y luego, terminando de espolvorear, llevamos a lámpara. Yo les doy dos minutos cuando hago esto para que quede perfectamente sellado y seco. Vean que aquí ya curé perfectamente y ya sacudí. Y ahora con este glitter, que es una mezcla de gel de construcción y glitter dorado, voy a rellenar este corazón. Con mucha paciencia. Sobre todo ahorita que aquí donde estoy yo está bien frío. Lo rellenan perfectamente y lo tienen que dejar así como levantadito. No lo hice antes porque quería evitar alguna mancha o algo así. Después de esto paso a lámpara. Ya que curé este glitter, voy a estar aplicando mi top para asegurar que siempre brille. Para mi siguiente uñita ya tengo también, vean, mi base de dos colores. Y voy a tomar mi pincel glitter, pero esta vez es blanco. También con gel de construcción. Y lo voy a aplicar. Aquí sí lo aplicaré en varios puntos, pero trataré de dejar este espacio un poquito más solo. Y enseguida voy a regresar con el flakes, con los flakes. Vean. Como este gel tiene bastante adherencia, ahí mismo lo voy a pegar. Después de acomodarlos bien, voy a pasar a curar a lámpara para después aplicar mi top mate. Cure el gel con glitters y ahora apliqué mi top mate. Paso a lámpara. Ya que tengo mi uña mate, voy a trazar unas líneas con un pincel súper finito. Primero formaré una cruz. De esta manera voy a situar mi copo. Después trazaré una X. Ahora, en esa X pequeña voy a sacar dos trazos de las orillas. Como dos curvitas. Eso es lo principal. Luego en los extremos de las líneas más alargadas, estaré colocando unos puntitos, pero sin tocar la línea. Es un copito muy sencillo. Enseguida de ese punto vamos a colocar otro. Un poquito separado, pero más pequeño. Una vez que tenemos ya esos dos puntitos, ahora sí vamos a sacar unas rayitas pequeñas. Y luego en el final, de donde hicimos esto, le vamos a poner también un puntito. Por último, voy a acentuar un punto en el centro, para que esto se vea un poco más uniforme. Voy a espolvorear de acrílico. Y lo paso a curar a lámpara. Aquí ya tengo esta uñita también bicolor. Pero vean que este es un tono un poquito más clarito. Con el mismo tono moradito que estoy utilizando. En esta voy a tomar un liner extra largo, para hacer más sencillo mis trazos. Voy a marcar la primera línea justo en la división de mis dos colores. Voy a hacer luego una línea más, pero un poquito más hacia el lado del color morado. Ahí. Luego vamos a hacer un trazo en horizontal. Otro trazo más abajo también en horizontal. Ahora, sin curar, voy a limpiar mi pincel para tomar otro color. Y ahora sí, hago mis trazos. Ahora sí, voy a pasar a lámpara. Después que curé mis trazos, apliqué el top mate. Y ahora voy a realizar unas figuras encima de este fondo. Justo en esta parte, solo que voy a girar un poquito mi uña. Para que tenga cierta dirección este corazón. Y voy a espolvorear con acrílico. Ya que curé mi corazón, voy a estar aplicando con color negro, del que les dije que no me gusta. Porque no marca muy bien las líneas. Lo voy a utilizar para hacer una estrellita. Por aquí. Voy a curar en lámpara para luego venir a rellenar con otro gel. Ya lo curé únicamente para fijar. Y voy a aplicar de este gel, como les digo, por el frío. Se siente mucho, muy viscoso. Y como que es un poquito más tedioso estarlo aplicando. Ya cuando toma consistencia de más líquido, pues ahora sí que hacerlo rápido. Porque se escurre y nos queda toda deforme la estrella. Eso solamente era para guiarme. Ya que la estrellita la quiero un poquito más grande. Y pues obviamente quiero tapar las líneas que hice. Después de formar mi estrella. Como a mí me gusta, paso a curar a lámpara. También le aplico top a mi estrellita para protegerla y dejarla súper brillosita. Por último, con el color moradito, otro corazón de este lado. Para este diseño voy a tomar directamente la brocha de mi gel. Es un gel en tono color hueso. Y voy a dejar como un tercio de espacio en la parte superior de la uña. Y de ahí voy a comenzar a dibujar hacia abajo. Voy a hacer una forma un poquito cuadrada. Esta va a ser la cabecita de nuestro muñequito. Que va a ser un osito. Y de aquí hacia abajo va como en recto. Pero un poquito diagonal. Aquí lo que yo puedo hacer es con mi pincel perfeccionar. Primero, el área de su cabecita. Voy a agregar las orejitas. Pero estas van a ir con un tono negro. En las esquinas justamente de esta especie de cuadrado. Y no van muy grandes estas orejitas. Ya que les vamos a agregar otro detalle al final. Que las van a hacer un poquito más grandecitas. Ya que tenemos esto, voy a pasar a lámpara. Y como ven aquí se ven partes traslúcidas. Que si va a requerir otra pasada. Después de dar la segunda capa y curar en lámpara. Voy a tomar mi gel negro con un puntero. Y justamente donde se empieza a hacer esta curvita. O esta desviación de la línea lateral de lo que es la cabeza. Si dijeron, ay, como que está muy cabezón. No. Lo que pasa es que aquí vamos a estar trazando una pequeña bufanda. Un poquito curveado en el centro. Para que tome forma su carita. Hasta aquí tenemos su bufanda. Y aquí lleva dos trazos. Uno curveadito. Y por aquí uno un poco más recto. Voy a tomar mi liner. Y voy a sacar unos cuantos trazos. Para hacer como los hilitos que van colgando de la bufanda. Igual de la otra parte. Con mi pincel perfecciono un poco estos bordes. Está un poco dobladita la bufanda. Pero yo la voy a dejar así. Después de terminar con su bufanda. Voy a realizar su nariz. Y esta la voy a hacer con mucho cuidado. Primero coloco un punto en el centro. Y la voy extendiendo hacia los lados. Después hacia abajo. Para formar una especie de. Podría ser como una forma triangular. Pero ovalada. Está grande su nariz. Así es que. Ya la formamos. Si tiene alguna imperfección tu figura. Como en el caso de la mía. Pues para eso es el liner. Para perfeccionar tus trazos. Ahora voy a tomar mi puntero. Uno medianito. Con un poco de gel. Rosa. Translúcido. Y voy a hacer dos óvalos. A los lados de la nariz. Ahora voy a hacer sus ojitos. También con negro. Y estos van a ser dos puntitos. Justo. En las dos esquinas. Se puede decir. De este. Disque. Triángulo ovalado. Van a ir por aquí. Más o menos. Espero explicarme. Ahí están sus ojitos. Vean que tierno. Se va viendo. Está súper facilito. Solo. Pues. Tenemos que poner. Un poquito de empeño. Y verán que. Nos va a quedar bien bonito. Ahora. Con el mismo tono rosa. Que utilicé. En. Las mejillas. Lo voy a tomar. Con un pincel. Y lo voy a pasar. Por. Esta parte de aquí. Y paso a curar. A lámpara. Ya que tengo. Curado. Mi osito. Voy a tomar un poco. De gel. O painting gel. Para realizar. Un paréntesis. Debajo de la nariz. Esta va a ser la boquita. De mi osito. Y justo. En el centro. De la nariz. Bajaré un trazo. Para unirlo. Con la boquita. Ahora. Voy a perfeccionar. Aquí estaría. Que ya ven. Que lo manché. Pues nada más. Paso un poquito. De negro. Y vean que. Listo. Con gel blanco. Unos pequeños detalles. En su nariz. Muy pequeñitos. Pero si se alcanzan a ver. Casi. Con nada de gel. Con una mínima cantidad. Voy a hacer. Esto. Como dos pequeños óvalos. Ahí. Ahora. Con gel. Metálico dorado. Voy a estar marcando. En toda su bufanda. Muchas. Pero muchas. Líneas doradas. Estas van a ir. En diferentes direcciones. Según. La dirección. O la posición. De la bufandita. Con nuestro puntero. Vamos a realizar. Las manitas. Las manitas. De el osito. Que van a ir por aquí. No las hice. Antes. Para poder. Aplicar este fondo. No tiene tanto chiste. Está súper sencillo. Solamente. Hacemos un óvalo. Y lo extendemos. Hacia afuera. Este trazo. No sale del cuerpo. Así es que. Pues. No me tengo que preocupar. De hacer más figura. Hacia acá. Ahora. Marquemos. El pulgar. Lo que es el pulgar. De su mano. Va como por aquí. Tal vez no se nota mucho. Pero al final. Vamos a hacer contorno. Y verán. Que así se va a ver. Se me olvidaba. Algo súper importante. Y es. Hacer el contorno. De su orejita. Con el mismo color. De su piel. Ahora si llevo a lámpara. Aplique mi top mate. Y meto a curar en lámpara. Aquí ya tengo listo mi osito. Ahora voy a delinear. Todas las partes externas. De el osito. Incluyendo lo de la bufanda. Y meto a curar en lámpara. Y a lámpara. Ya curé en lámpara. Ahora voy a tomar. Un poquito. De gel de construcción. Es que me encantan los detalles. Y creo que eso lo hará ver más bonito. Está súper viscoso por el frío. Solamente quería muy poquito. Y lo estaré aplicando. En su nariz. Tengo que hacer esa forma circular. Para dejar una simple botita. Y que se asiente. Después de esto. Paso a curar la lámpara. Y después aplicaré un poquito de top arriba. Para proteger su nariz. Y dejarla brillosita. Y así quedaron estos bellos y hermosos diseños navideños. Espero en verdad que te haya gustado. Pero más. Espero que te sirva un poquito. Por lo menos algunos de los tips que dejé por aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustó este video. Y quieres más videos así. Quieres muchos más diseños. Déjame tu like. Un comentario. Pero sobre todo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Porque de esa manera. Te llegan directamente los videos hasta tu pantalla. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Chao. Chao. Chao.